Edición Independencia Patria 2024-2025 Mixes con alta calidad de generadores récord en Salvador Salvadoreñas que lindas son Que me han robado el corazón Tantas gotitas para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonras, hagan, jardín y amor Creo que es mejor Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonras, hagan, jardín y amor Creo que es mejor Y la canción más linda para la mujer más bella Salvadoreñas Salvadoreñas que lindas son Que me han robado el corazón Tantas gotitas para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonras, hagan, jardín y amor Creo que es mejor Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonras, hagan, jardín y amor Creo que es mejor Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonras, hagan, jardín y amor Creo que es mejor Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonras, hagan, jardín y amor Creo que es mejor Creo que es mejor Yo creo que es mejor A la mujer más bella del mundo Lo salvo por ella Lo salvo por ella Conmigo 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 El Salvador y Centroamérica Escuchas las producciones de Generadores Records Conmigo Yo tengo la sangre caliente Como el licor que es más gramo Conmigo Como la playa en verano Soy caliente Pero con mucho sabor Yo Yo Como el que nace en Santana San Miguel Conmigo 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 Aunque rotor Conmigo Es mejor En trofical De nadie soy enemiga Con las tangentes, tomar tu cerveza y ponerte a bailar Baila mi cumbia, salmatorreña, mira más que cómo gozar, mujer sorpreña Con el ritmo de la élite que ahora en este trato te necesitas al roncito Para que puedas disfrutar con este ritmo loco que no se le va a gustar Mábalo mami, mábalo mami, mábalo mami, ja, ja Disfrutas de los mejores mixes con Generadores Record Yo soy elegante y sincero, con la mujer caballero Con la que quiero me quedo, si tengo la fama de enamorador Yo, para todos tengo dicho, amigo del amigo Aunque feria no tengo seguro si estoy de ser un gran señor Alegre como un domingo, un sábado en carnaval Alegre como un domingo, un sábado en copical De nadie soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar De nadie soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar Yo quiero bailar la tuya, no quiero bailar pegado Acérdame más tu cuerpo, mueve tu cinturita Tú estás impresionado, de ver esos movimientos Que haces cuando te miro, me estoy enamorando Acaso no te das cuenta, que todos te están mirando Como bailamos la tuya, más rica de pegadita No quiero bailar la tuya, no quiero bailar pegado Acérdame más tu cuerpo, mueve tu cinturita Viva la tuya, no quiero bailar No quiero bailar esta cumbia Que tiene sabor No quiero bailar esta cumbia Que tiene sabor Viva la tuya, no me ve para 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 Que tiene sabor Soy manatista bien formalista Con alegría y con gran sabor Algo chiquita pero bonita Y me gustaría darte mi amor Soy manatista, me gusta el baile Cantó la cumbia y me gusta el sol Es un artista que pone a frente A las vidas playas del Salvador Ay, yo soy manatista Guanatista, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Ay, yo soy manatista Guanatista, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Soy manatista, chiquita y bonita Mucho orgullo, mucho orgullo Mucho orgullo digo que soy Soy muy valida y trabajadora Vicente de Salvador Ay, yo soy manatista Guanatista, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Ay, yo soy manatista Guanatista, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Ay, chiquita y bonita Ay, chiquita y bonita Qué valor Tengo sentimiento Cuando la ley Frontera no pasé Sin vista ni pasaporte La migra volvente Y al lado cruce La gran división De chunque En busca de pan Que suerte y amor Dejé mi pierna querida Sabiendo lo bien Que cualquier lugar Podría dejar la vista Huyendo de la miseria Del peligro de la guerra Llorando de que mi tierra Llorando de que mi tierra Pero aunque agradezco mucho Lo que este país me ha dado Y aunque es muy lindo y hermoso No deja de ser tu estado Cuando nos casemos Te voy a llevar A la montaña De luna de miel A ese paraíso Vaya yendo alto Dejando atrás el ruido De los santos Y la orquesta Sinponida de los pájaros Amenizará la fiesta De nuestro gran amor Luna de miel Luna de miel Luna de miel Luna de miel Edición Independencia Patria 2024-2025 Mixes Con alta calidad De generadores Record Nectar y DJ En las mezclas Nectar y DJ En las mezclas Cuando nos casemos Te voy a llevar A la montaña De luna de miel A ese paraíso Yendo alto Dejando atrás el ruido De los santos Y la orquesta Sinponida de los pájaros Amenizará la fiesta De nuestro gran amor Luna de miel Luna de miel Luna de miel Luna de miel Música Música Si me vienen a buscar Dile Que me fui pa' mi ciudad Papá Que me fui pa' mi ciudad Dile Si me vienen a buscar Y si pregunta a mi novio De que vuelvo la otra semana Y si pregunta a mi novio De que vuelvo la otra semana Ya me voy para mi ciudad No me voy para mi ciudad Para comer chiquita Frita Fabroncita Fabroncita Ay que rica la chiquita Frita Con sortida y poronquita Ay que rica la chiquita Frita Con sortida y poronquita Ay que rica la chiquita Frita Con sortida y poronquita Ay que rica la chiquita Frita Con sortida y poronquita Mamá, si me vienen a buscar Dile, que me fui pa' mi ciudad Papá, que me fui pa' mi ciudad Dile, si me vienen a buscar Y si pregunta a mi novio, di que vuelvo la otra semana Y si pregunta a mi novio, di que vuelvo la otra semana Ya me voy para mi ciudad, no me aguanto por llegar Y me van a comer chukita, pita, sabrosita, sabrosita Ay, qué rica la chukita, pita, con corte de boronquita Ay, qué rica la chukita, pita, con corte de boronquita Ay, qué rica la chukita, pita, con corte de boronquita Ay, qué rica la chukita, pita, con corte de boronquita Ay, qué rica la chukita, pita, con corte de boronquita Te voy a presentar un tema muy especial Su nombre es de canela, sé que le va a gustar Es para que lo docen y lo docen ya Para que nunca parezca bailar Te de canela, te quita la pena, te quita el dolor Bien, canisito, te mata la pena, te da mal amor Te de canela, te quita la pena, te quita el dolor Bien, canisito, te mata la pena, te da mal amor Te de canela, es bueno pa'l dolor Te quita todas las penas, que tiene el corazón No trago en la mañana, caliente y con limón Y así verás que pronto comienza el vacilón Bien, canela, te quita la pena, te quita el dolor Bien, canecito, te mata la pena, te da mal amor Te de canela, te quita la pena, te quita el dolor Bien, canecito, te mata la pena, te da mal amor Te tocándome, a mí me gustó Lo probaron en esta boca y en que se convirtió Nos tomo en la mañana, caliente y con limón Y así verás que pronto comienza el vacilón Gustavo Gustavo Te dicen que yo soy un vagabundo Que no tengo rumbo, no sé a dónde compro No tengo dinero, de hambre me muero Mi cama y mi casa, lo que yo prefiero Pero tengo para ti Un hermoso corazón Yo lo guardo para ti Un hermoso corazón Mira, está dentro de mí Un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy Un hermoso corazón Aventurero 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 Yo soy Aventurero Aventurero Yo soy Aventurero Aventurero Yo soy Todos me critican, que hace mal descrito Dicen tantas cosas, que mejor os pido Sin embargo siempre voy, sonriendo a la vida Sonriendo y al mundo lo voy, soy aventurero Pero tengo para ti, un hermoso corazón Yo lo guardo para ti, un hermoso corazón Y ya está dentro de mi, un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy En las mezclas, escuchas a Mendelekinje El Salvador Y ya está dentro de mi, un hermoso corazón Disparece, miro no me alcanzará una canción Aquí no te mienten, aquí te dan faja Aquí se juega macho por la pata La tierra donde se revientan los morteros La tierra de los tuyos aguacaderos Desde donde las calles eran de lodo cuando llovía Donde dos piedras trabajan en la portería Donde la coca se toma en bolsa con maría Donde aprendiste a mi, un hermoso corazón Donde la coca se toma en bolsa con maría Somos locos como el mágico con su culebrita manchereada Comemos tamales de los de que en la turisa Y es radicazo, disco, pero en casa la chica Donde todo te queda cerca Desde la playa San Mirador Desde que nací, hasta que muera Yo soy de aquí Y quiero que me entiendes En el pueblito donde yo crecí El porcacito de América Aunque territorio sea pequeño No hay vitalidad como nadie salvadoreño Aquí donde comen tres, comen siete Donde de niños teníamos los mejores En vez de su troco calificado Un Nintendo que sabe, jugando a escocelero Por la ropa, aquí no lloramos Arranca la cebolla Porque siempre hablas, hoy hasta en la hoja Con mi hielo, me doy la vuelta y me descongelo Como olvidar los pesos que contaba mi abuelo Hicábamos más que la carreta Comprábamos cinco churros con una cuerceta Un país donde los diablos anda en la bici Un país que sonríe, aunque el muro está en crisis De mi país pueden decir muchas cosas Pero aquí es donde se encuentran las mujeres más hermosas Vengo a rarte de mi tierra Este es mi país, el salvador Donde todo te queda cerca Desde la playa San Mirador Desde que nací Hasta que muera Yo soy de aquí Y quiero que me entierres Que ya fue todo donde yo crecí Generadores récord en el 2024 Más fuerte que nunca Y con el auténtico sabor de Colombia Este es mi tierra, este es mi tierra Este es mi tierra, 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 este es salvador Búscanos en Facebook como Generadores récord Y regálanos tu like Generadores récord Mezclas con estilo de calidad Más Syncron�� Más ужасes Más